Oh Jesús, bendito y santo, eres todo para mí. Me libraste de quebranto por tu sangre carmesí. Una vida santa quiero, dedicada a ti, Señor. Junto a ti vivir prefiero, y gozar de tu favor. Quiero al fin vivir contigo, de la gloria en la ciudad. Pues anhelo ser tu amigo, hoy y por la eternidad. Con mi salvador, de la mano andaré. El camino de la cruz, transito en mi lugar. Su mano me dirigirá, con su poder me guardará. De la mano andaré con él. La santa quizá nublada esté, mas en mi ser le alabaré. Y su amor, su santo amor, me cubrirá. Con él andaré de la mano, y a la gloria me llevará. Mi vida y amor al Señor le daré, contaré por todo el mundo que en él hay perdón. Amor y paz en él habrá, pues me ha probado su bondad. El amado andaré con él. La santa quizá nublada esté, mas en mi ser le alabaré. Y su amor, su santo amor, me cubrirá. Con él andaré de la mano, y a la gloria me llevará. Cual celeste me odia, es el nombre de Jesús. Nombre angelical, tesoro celestial, es el nombre de mi salvador. Cristo, Cristo, mi Jesús, dulce nombre, santa luz. Te amaré y rendiré todo mi amor. Este nombre sacro santo, pronto ayuda te dará. No tendrás temor, pues Cristo, el salvador, con su mano fiel te sostendrá. Cristo, Cristo, mi Jesús, dulce nombre, santa luz. Te amaré y rendiré todo mi amor. En sombras anduve y en gran confusión, Mas hoy ya confiado y feliz voy doquier. De noche y de día oiréis mi canción. Y tengo razón, pues yo voy con el Rey. Yo voy con el Rey, aleluya. Perdido no estoy, al cielo yo voy, pues hablo y estoy con el Rey. Oh, almas que en grandes alientos hayáis, Cobra nuevas fuerzas, cobra nueva fe. En Cristo tan solo socorro encontráis. Venid a la luz, caminad con el Rey. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo voy con el Rey, gloria a él. Perdido no estoy, al cielo yo voy, pues hablo y estoy con el Rey. De Dios sublime mi amor, desde la cruz fluyó. Cuando en el mal vivía yo, borró mi iniquidad, Me dio la santidad, bendito amor de Dios, bendito amor. Amor profundo como el océano, amor tan vasto como es el mar. Hasta el Calvario, Jesucristo, mi gran maldad. Por perdonar. Por perdonar. Por perdonar. Por perdonar. Su protección me da. Tan solo sé. Tan solo sé. Tienes mi amparo fiel. En lucha cruel mi defensor es él. Si apaga el sol a su arrebol, mi padre amante cuidará de mí. Si por el valle tenebroso voy, confiado en mí, pastora salvo estoy. Es mi Jesús, mi guía y luz, mi padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel. En lucha cruel mi defensor es él. En lucha cruel mi defensor es él. Soy feliz en el servicio del Señor. Muy alegre, tan alegre Tengo paz, contentamiento y amor En servir al Salvador En servir al Salvador En servirle con amor Cuán alegre yo me siento En servir a mi Señor Soy feliz en el servicio del Señor Muy alegre, tan alegre Hoy dedico mis talentos al Señor Serviré al Salvador En servir al Salvador En servirle con amor Cuán alegre yo me siento En servir a mi Señor Encontré refugio donde descansar En la eterna roca de salud Cuando en mis temores quiero yo flaquear Me fortalece fiel mi Jesús Roca de los siglos Rosa de Sarón Tú me das refugio en la tentación Libro de los valles Libro de los valles Astro matinal Paz encuentra en ti mi corazón Es Jesús Es Jesús la tierna rosa de Sarón Plena de pureza y verdad Mi deleite santo Mi deleite santo Mi consolación La fuente de mi felicidad Roca de los siglos Roca de los siglos Rosa de Sarón Tú me das refugio en la tentación Libro de los valles Astro matinal Paz encuentra en ti mi corazón Si más allá de hoy pudiera contemplar Y por las sombras mi futuro vislumbrar Yo dejaría de llorar Mis quitas todas y pesar Pues bendiciones sin contar Hay para mí Quisiera ver y conocer Cuál mi señor Mas Dios no lo permite En su grande amor Mi porvenir no puedo ver Así en él he de creer Pues díseme que es mi deber Confiar en él Dulces momentos Consoladores Los que yo paso Junto a la cruz Allí sufriendo Cruebles dolores Reba al portero Cristo Jesús Dulces momentos Dulces momentos Ricos en dones De paz y gracia De vida y luz Solo hay consuelos Mi bendiciones Y bendiciones Segunda de Cristo Junto a la cruz He visto el fulgido rayo Y oído el trueno rugir Las olas con su estallido Querían Querían me destruir Oí la voz de Cristo Que ánimo daba mi ser Pues prometió Nunca ausentarse Nunca ausentarse de mí No me desamparará No me desamparará No me desamparará Pues prometió No me desamparará Nunca ausentarse Nunca ausentarse de mí Por mí Por mí murió en el monte Por mí su sangre vertió Por mí abrió esa fuente Que libertad Que libertad me dio Me espera ya en la gloria Sentado en majestad Y desde allá me promete Nunca ausentarse de mí No me desamparará No me desamparará Ni me dejará Pues prometió No dejarme Nunca ausentarse de mí No me desamparará Ni me dejará Ni me dejará Pues prometió No dejarme Nunca ausentarse de mí Solo Cristo satisface Cuando vida es al mortal Su presencia es refrescante Cuán rocío celestial Dadme a Cristo Dadme a Cristo Dejo al mundo Quiero a Cristo Prodigará Sus bendiciones Amor y paz Serán sus dones Mientero ser Mirado Que solo en el reposo Ayer Lo ora a ti Mi Dios Lo ora a ti Lo grande de tu amor Es para mí Me diste un salvador Cristo Jesús Lo ora a ti Señor Lo ora a ti Hazme vivir Señor Cerca de ti La deuda de tu amor La siento en mí Te entrego a ti Mi ser Mi corazón Lo ora a ti Señor Lo ora a ti Dame la fe Dame la fe de mi Jesús La fe bendita del Señor Que al afligido de la paz La fe Que salva De temor Fe De los santos Calardón Gloriosa Fe De salvación Dame la fe Que vencerá En todo tiempo Mi Jesús Dame la fe Que fijará Mi vista En tu divina cruz Que pueda proclamar Tu amor Tu voluntad A nacer Señor Hay jardín Memorable Y hermoso Donas rosas Exhalan Su olor Allí Cristo En santo En santo Reposó Levantó Su Plegaria De amor Oh Que bello Jardín El jardín De oración Donde el alma Se encuentra Con Dios Allí Miro Al Señor Y Escucho Su voz En la Horable La Oración